Somos más de un millón de personas que buscamos un cambio, un cambio para los agricultores que le dan vida a nuestras tierras, a los artesanos que crean obras maestras con amor y pasión, a los artistas que expresan con el alma lo que desean transmitir, a los comerciantes que se esfuerzan por darnos los mejores productos, a las familias que es donde comienza la vida y el amor nunca termina, a las madres y padres solteros que hacen lo imposible por sacar adelante a sus hijos, a los niños que son el futuro de nuestro país, queremos un cambio porque conocemos nuestro potencial y sabemos que Tlaxcala eres grande.